Cuatro personas fueron atacadas a balazos en la colonia Peralvillo de la Alcaldía Cuauhtémoc. Ocurrió minutos antes de la medianoche en las calles Francisco Tamagno y Beethoven. Dos de ellas murieron en el lugar, sus cuerpos quedaron tirados en la calle. Dos más resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a bordo de una ambulancia al Hospital Rubén Leñero para su atención de emergencia. Decenas de policías fuertemente armados llegaron para encontrar a los responsables. Sin embargo, lograron escapar. La zona fue acordonada para permitir los trabajos de los servicios periciales. Según las versiones de los vecinos, se escucharon más de 10 disparos. Dicen que se trató de una agresión directa. Sin embargo, serán las investigaciones de la Fiscalía las que determinen cuál fue la causa del múltiple homicidio. Todo esto ocurrió durante esta noche y madrugada, mientras usted dormía.